...tiene vasta experiencia profesional como director de Arese y Asociados, empresa que se especializa en el comercio internacional, ha sido consultor internacional y exdirector de la Comisión Nacional de Comercio Exterior de Argentina. Es un gusto para mí también, un par paso a nuestro moderador el día de hoy. Sí, bienvenido. Para mí es un gusto y estaré atento a las preguntas que darán paso para el público al final de esta conferencia. Adelante, Alfredo, bienvenido. Perdón, perdón por la interrupción. Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a esta jornada. Agradecer a todas las autoridades que han acompañado y auspiciado este evento, particularmente a la Universidad Internacional del Ecuador, a mi querido y amigo Esteban, que ha propiciado y promovido esta actividad, y nosotros hemos visto con Beneplácito poder acompañar y también convocar a muchísimas otras personas, organismos, universidades y, obviamente, a los que acompañan, el doctor de Toreza y el doctor de Oroa, y también los invitados a la Universidad Internacional del Ecuador. Muchísimas gracias a todos por toda esta coordinación y esta organización que implica un esfuerzo desmesurado en estos tiempos, en el que no podemos estar juntos y tenemos que trabajar a partir de las tecnologías. Bien, dicho esto, les comento un poco cómo va la dinámica de esta actividad. Vamos a hacer unas preguntas que le vamos a hacer a los panelistas. Son los cuatro invitados. Cada uno vamos a darles un orden. En primer orden va a estar el profesor Alberto Espinosa, luego el profesor... En tercer orden, Juan Sebastián Enríquez, y, finalmente, Héctor Alese, para responder dos preguntas que vamos a hacer al comienzo. Yo voy a hacer una pregunta y los voy a invitar a ustedes cuatro a que nos den su punto de vista sobre esta pregunta. Y les voy a dar... Sí, voy a pedirles el tiempo, ¿no? Vamos a darles cinco minutos para que tengamos tiempo todos, también el público particularmente, que a ellos nos debemos, para que ellos puedan también hacernos algunas preguntas después de terminar toda la jornada. Y después vamos a hacer otra serie, otra sesión, en la que solamente vamos a invitar a los especialistas a contestar otras preguntas que, obviamente, tienen todo que ver con este escenario que nos plantea y los desafíos que nos plantea hacia los negocios internacionales y las relaciones intra e interbloque entre países a nivel regional. Así que, bueno, si les parece... Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Les parece bien? Bueno. La primera sería, se habla mucho de las nuevas normalidades, ¿no? Que están empezando a darse en este contexto, ¿no? Algunos países están... ...todavía son un poco más conservadores. Y en ese sentido, nos gustaría que nos den su punto de vista respecto a cómo visualizan el futuro luego de esta pandemia y cuáles consideran que serán las grandes consecuencias y desafíos de los negocios. A ver, lo invito a Alberto Espinosa, entonces. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes. Muchas gracias por la invitación también a las dos instituciones. Y, pues, esperamos de ahí poder un poco aclarar, digamos, este panorama que, en realidad, yo creo que es incierto para todos. Y no hay todavía muchas certezas, sino más bien muchas preguntas. Cuando yo he analizado el tema de la llamada nueva normalidad, que es a lo que probablemente nos vamos a enfrentar, yo creo que es fundamental que las compañías analicen, yo diría, unos temas que son cruciales, que no son nuevos, que de alguna forma las organizaciones ya, digamos, han vivido algo en el pasado y que es algo que se considera como la continuidad de los negocios. Sí, hemos visto cómo hay organizaciones que no han estado preparadas para mantener la continuidad de sus operaciones, la continuidad de sus negocios. En Ecuador, particularmente, nosotros hemos visto, hemos sufrido eventos, por ejemplo, de la naturaleza, hemos tenido terremotos, hemos tenido erupciones volcánicas y continuamos un poco aprendiendo de estas lecciones y tal vez por la idiosincrasia, que generalmente tenemos los latinoamericanos y, por supuesto, los ecuatorianos también, siempre nos encuentra sin preparación. Entonces, para mí, la principal lección que nos deja esta crisis es cómo pensar en poder afrontar, alguna vez yo en una de las, cuando yo trabajaba en una de las multinacionales que estaba ahí indicada en la hoja de vida, había personas en esta organización que hablaban de los eventos X, si estos eventos X eran justamente estas situaciones de pronto no previstas o estas situaciones complicadas. Entonces, yo creo que las organizaciones ahora tienen que pensar un poco más en qué eventos X se pueden dar. Segundo, estar preparados. La continuidad de la operación es fundamental. La preparación también tiene que ser en cuanto a qué tiempo podemos aguantar o qué tiempo podemos soportar, por ejemplo, con cero ventas, que es algo que normalmente desde la época bíblica se habla de la época de vacas gordas y la época de vacas flacas. Y yo creo que eso en el día a día probablemente más en Latinoamérica no lo practicamos. Entonces, fundamentalmente yo creo que hay que analizar estos eventos que podrían darse en el futuro, cómo mantenemos la continuidad de los negocios y sobre todo cómo nos preparamos. Alguien decía por ahí que la riqueza de una persona se mide por el tiempo que podría permanecer sin su fuente de ingresos, manteniendo el mismo estilo de vida. Yo creo que eso es perfectamente aplicable a las organizaciones, es cuánto tiempo pueden mantenerse con vida o, digamos, operando, entre comillas, sin verlo. No me parece que eso es fundamental y yo creo que las organizaciones tienen que repensar seriamente en estos tres aspectos para el futuro post-pandemia. Muchas gracias, muchas gracias por cumplir con el tiempo, que es muy importante, ¿no? Raúl, la tenía un conveniente. Si les parece, vamos a continuar, le cedemos la palabra a Juan Sebastián. Juan Sebastián, no sé si quiere que repita la pregunta o la tienes legible todavía. Bueno, sí la tengo, la tengo acá. No hace falta que la repitas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a la Universidad Internacional a su modalidad y línea, igual a la Universidad de Quilmes. Y es muy importante para mí compartir este foro con ustedes y también agradecer a las personas que se están conectando. Esperemos que este foro sea de provecho para todos. Bueno, sí, en efecto, vamos a vivir una nueva normalidad que va a ser completamente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados antes de que suceda todo este tema de la pandemia. Muchos gobiernos están tomando medidas locales para parar el tema de los contagios, para evitar nuevos brotes. Estas medidas que los gobiernos están tomando están afectando directamente a la producción y al comercio. Tenemos medidas como el confinamiento, tenemos medidas como la cuarentena. Existen medidas también que se están tomando en base a generar nuevos impuestos hacia la población. Esto obviamente va a afectar directamente el poder adquisitivo. Entonces, esto nos trae un tema en el cual muchas empresas, como lo hemos podido ver, están recortando su producción, están recortando su nómina, tienen algunos temas de liquidez y que obviamente esto sumado a otros factores va a establecer un tiempo de recesión que lo vamos a tener que afrontar dentro de este mediano plazo. Pero también existen consecuencias buenas que tenemos que sacarlas adelante, ¿no? Por ejemplo, el tema ambiental. El tema ambiental es algo que no le estamos dando la importancia que deberíamos darle y que obviamente al hacer una consecuencia de todas estas medidas que estamos viviendo ahora, va a hacer que estas empresas sean un poco más conscientes con la importancia de incluir dentro de sus políticas y su planificación, políticas ambientales que nos ayuden a tener una economía que preserve la salud del planeta. Obviamente, a tener un planeta mucho más sano, esto implica que nosotros tengamos que estemos menos expuestos a algún tema de enfermedades. Estoy muy de acuerdo con Alberto en el tema de la continuidad del negocio. Es por eso que dentro de esta recesión tenemos que hacer un análisis por qué se origina. Se origina dentro de una pandemia. Al originarse dentro de una pandemia, esto implica que muchos comportamientos del consumidor cambien. Muchas personas están, por ejemplo, buscando nuevos métodos de compra, están priorizando sus gastos y al mismo tiempo las empresas están trabajando con sus planes de continuidad de negocio y planes de contingencia que lo están haciendo a la marcha. Es por eso que las empresas que puedan ser más resilientes dentro de este ámbito son las que podrán tener más suceso. Esto implica que las empresas van a tener que estar mucho más cerca del consumidor, van a tener que identificar mucho más las necesidades específicas de cada consumidor y así también saber cómo llegar. el tema de los retos y de estos nuevos temas que tienen que tener en cuenta las empresas. Este tema de la salubridad van a tener que tener sus protocolos de salubridad correctamente establecidos y que estos afecten en su menor posibilidad el tema de su relación con sus clientes. También vamos a tener que entender mejor la cadena de abastecimiento, cadena logística. Antes se entendía que la última milla era desde el centro de distribución hacia el punto final de venta. Hoy tenemos que entender que esta última milla se va a ir un poco más allá. Esta última milla va a ser hasta que el cliente tenga en sus manos el producto, ya sea en su casa o ya sea en su vehículo. Entonces va a ser muy importante el tema de las plataformas de e-commerce que antes eran importantes y ahora mucho más con el tema de esta pandemia y que estas plataformas se adapten mucho más a todas estas necesidades que los clientes puedan tener. Y asimismo el generar valor agregado en esta cadena de abastecimiento lo cual va a diferenciar y va a darnos una ventaja con respecto al resto de negocios que se encuentran dentro del mercado. Esto va a hacer que nosotros tengamos una relación mucho más estrecha con el cliente y obviamente nos va a poder ayudar a identificar algunos puntos ociosos dentro de la cadena logística y poder revaluar el tema de recursos que estamos usando. Por lo general lo podemos realizar de esa manera. Y otro desafío importante es la gestión de riesgo que bien lo había mencionado también Alberto. La gestión de riesgo aquí se vio a prueba. Muchas empresas tuvieron que hacer a la marcha corregir algunas cosas. Entonces, la gestión de riesgo identificar dentro de su proceso los riesgos que van a afectar directamente a cada uno de los procesos, medirlos, tomar los planes de acción correctivos y a su tiempo mitigar que estos riesgos afecten la operación. Eso va a ser muy importante y al tiempo de reducir y mitigar los riesgos implica de que no tengamos reprocesos y obviamente eso va a generar un ahorro. Entonces, en resumen, para mí esos son los tres puntos principales que se debería trabajar en esta post-pandemia con las empresas a un corto plazo. Muchas gracias, muchas gracias Juan Sebastián. Estamos teniendo un problema técnico como uno la verdad espera que no ocurra y ocurre así que yo les propongo si pasamos a la segunda a la segunda pregunta y esperemos que breve ya se pueda incorporar tanto Héctor como Ochoa y bueno por ahora seguimos Perdón, estimado estimado Pedro, solo me hice una pregunta el profesor Arese está dentro del salón ¿verdad? No sé si el profesor Arese es tan amable me indica con qué nombre ingresó me indican con qué nombre ingresó para poder darle los permisos y que podamos continuar con No, no, a ver un segundito entonces Bueno, tenemos una cantidad importantísima de personas que están participando del seminario son ya 340 nos está tomando un poquito de complicación al hallar las personas o el profesor Arese si es tan amable de alzar su mano en la parte inferior hay una persona con la manito alta No, parece que que no un segundito Mil disculpas perdón Sí, yo propondría a ver un segundito más Lo estoy buscando como Héctor Le quiero pedir encarecidamente a las personas que están conectadas que envíen sus preguntas a través del chat Marilena Narváez estará recopilándolas y al final de la sesión estaremos dando la opción para que sean atendidas por nuestros panelistas Parece que tienen algún comentario con nuestros amigos Ochoa y Arese Sí Sí Justo los dos lamentablemente están teniendo este inconveniente por ahora Yo les propongo entonces Esteban si tú me permites para hacer una pausa ¿Cómo? Encantado Ahí está Raúl Raúl se nos acaba de conectar Si me da Raúl por favor un minuto yo le permito ya encender su dispositivo para que él pueda pueda ya participar pero no lo encuentro en el grupo Raúl Monge Ricardo imagina Raúl lo echaba número 4 sí ha tenido inconvenientes gente a ver vamos a ver ¿Ahora me escuchan? Ahora sí Sí Raúl Bueno adelante estoy por el iPhone porque por la computadora no hubo caso la gasté de tanto darle vuelta pobre bueno buenas tardes a todos y la verdad que es un placer poder participar con ustedes y escuché las respuestas de Juan en primera parte no porque justamente estaba peleando contra la tecnología perdí y la realidad es que sobre la primera pregunta general mi opinión es que sí vamos a otro mundo donde me parece fundamental destacar que estamos trabajando en un marco de gran incertidumbre donde lo que uno hace son proyecciones en función a lo que va viendo y lo que podríamos llamar las características propias anteriores a la pandemia que marcaban ciertas características desde el punto de vista de la economía internacional sumamente complejos y que esto lo ha llevado a a una situación aún de mayor dificultad yo querría destacar tres puntos básicos que para mí son clave para entender el mundo de futuro que son ciertos bienes públicos globales que sin atención permanente la humanidad corre serios riesgos y esos tres puntos públicos globales por supuesto el primero es la salud el segundo es el cuidado del medio ambiente y el tercero es la educación y el conocimiento digo esto porque si no se enfoca claramente y hay acciones coordinadas en estos aspectos por más que tratemos de mejorar internamente los países va a ser imposible superar las fallas que se van a presentar porque esto que nos ha pasado ahora en realidad tuvo avisos previos que desafortunadamente no le dimos la trascendencia que tenían y realmente me estoy refiriendo a su caso el SARS el MERS o sea enfermedades que tienen características parecidas a estas y que sin embargo pasaron rápido y como pasaron rápido no no se le dio quizás la trascendencia que estaba marcando hacia futuro digo esto porque buena parte por lo menos mi exposición va a tener permanentemente en cuenta estos temas para encarar lo que puede ser la acción a nivel global a nivel regional y a nivel nacional bueno muchas gracias Raúl muchas gracias por tu aporte no por favor no sé si Héctor si Héctor está en condiciones de poder sí ahí está Héctor Héctor ¿qué tal? te damos la palabra si podés prender la cámara Héctor no sé si ahí está gracias ahí está ahí se ve ahí está perfecto Héctor bueno y me escuchan bueno costó un poco costó un poco la tecnología tiene esas cosas bueno yo lamentablemente por cuestiones tecnológicas a pesar de esto que estamos viviendo no escuché a nadie de lo que me han precedido lo cual eso es maravilloso porque puedo decir lo que quiera como que digamos soy el primero que hablo yo yo sobre la primera pregunta acá digamos cuando me me puse a pensar lo que habían hecho como disparador que lo había escrito además quiero decir tres o cuatro cosas muy cortitas creo que tenemos cinco minutos Alfredo usted me puede corregir bien cinco minutos entonces yo creo digamos yendo de lo de lo de lo de lo particular a lo general al revés yo lo que diría es lo siguiente la pregunta plantea si digamos si va a haber una digamos una nueva normalidad y uno se debería reflexionar qué es normalidad digamos es decir digamos porque no sabemos bien a qué nos vamos a referir con normalidad y yo creo que esa normalidad si es eso que estábamos viviendo a final del 2019 eso va a llevar un tiempo volver a recuperarlo porque yo creo que hay tres elementos que son fundamentales y uno y uno es que que es básicamente la consecuencia que uno podría leer en la historia ya digamos cuando Boccaccio escribió el de Camerón ya ya digamos planteaba la afirmación del yo por encima del todo es decir las pandemias las pandemias y este tipo de situaciones traen esto la afirmación del yo por encima del todo y esto lleva a ese auto individualismo que evidentemente en lo que es en los conceptos del consumidor va a tener algunas consecuencias que después quizás podamos explorar el segundo aspecto es que me parece que esta pandemia va a llevar como consecuencia en cómo se han comportado los estados digamos previamente durante y después de la pandemia digamos ese va a ser el segundo eje que digamos que podemos llevar a reflexionar de este periodo y yo creo que en eso van a emerger dos grandes grandes temas que van a ser cómo se han comportado los medios los medios de comunicación en este en este en este periodo que uno nosotros acá en Argentina a veces ponemos la televisión a la noche y vemos como que fuese un decálogo del lamento permanente durante dos o tres horas como que todo fuese digamos el fin del mundo digamos no es decir hay una construcción de lo que es la información publicada que me parece que va a llevar a repensar también el tema este por supuesto el tema de cuando hablamos del Estado va a repensar el rol de los políticos de nuestros tipos que nosotros votamos para que nos gobierne y por supuesto también de las instituciones es decir este me parece a mí que es el segundo elemento y voy creo que voy cerrando por lo menos de los tres o cuatro cosas que me parecen a mí que son importantes de este periodo y a mí lo que más me preocupa es que estas pandemias suelen exacerbar el rol de los políticos generar espejismos autoritarios y que pasado este periodo ese virus del espejismo autoritario quede en las clases políticas en lo que quede del Estado y que lleguemos a unas confusiones que tuvimos en el pasado porque básicamente a veces hemos asistido a una línea muy delgada o estamos asistiendo a líneas muy delgadas entre el bien común por la salud de todos y el avance sobre los derechos individuales me parece que a mí ahí hay un tema que nadie ha opinado nadie está diciendo esto y me parece a mí un tema de extrema gravedad digamos no decir quizás predico en el desierto como solo pero me parece que los avances sobre los derechos individuales en terrenos a veces innecesarios llevan a repensar cómo le ponemos el poder a estos tipos que nosotros votamos de vez en cuando y a veces no con mucho gusto y el tercer aspecto y acá concluyo Alfredo es el que creo que hasta ahora el gran vencedor de esto es la tecnología yo creo que la tecnología es el gran vencedor y si yo tuviese ahora que invertir en bonos o algo de eso compraría bonos vinculados a la tecnología porque yo creo que si hemos aprendido algo de esto es eso justamente y eso es lo que nos ha preservado de que las pandemias esta que esta pandemia haya sido en lo conceptual tan distinta perdón aquella de Bocaccio o aquella de de lo que Tussini describió en el siglo V antes de Cristo cuando vio la pandemia que había llegado a Grecia digamos creo que después esos temas de cómo eso ha cambiado en el consumidor por ejemplo lo podemos retomar en otra pregunta más adelante bien muchísimas gracias Héctor gracias por la puntualidad del tiempo bien les parece entonces a todos muchísimas gracias por sus aportes y la claridad de las exposiciones le pido si Raúl si podés bajar un poquito el teléfono así el público te puede ver un poquito mejor y siempre mantenerlo fijo ahora Héctor te vemos bien Raúl te vemos de la nariz para arriba es que es a propósito ¿puedo bajar un poquito más? para que no para propósito bueno bueno dejamos ahí entonces bueno sepan disculpar bien en otro orden quería hacerles otra pregunta que es que tanto Argentina como Ecuador han llevado su propia dinámica de integración regional y mundial cada uno con los acuerdos que vienen sosteniendo y las nuevas negociaciones que vienen llevando hacia a futuro tanto a nivel individual y en el caso de Mercosur a nivel bloque económico con otros países u otras regiones en ese sentido ¿cómo consideran que afecta o afectará la situación actual en la dinámica de integración de los negocios globales y qué lecciones nos deja esta pandemia? y esta lo invito a Alberto Espinosa a iniciar muchas gracias muchas gracias a ver yo normalmente considero siempre normalmente cuando uno estudia un poco la dinámica de las relaciones internacionales y del comercio exterior y en algún momento se consideraba que en ese momento se llamó el pacto andino ¿tienes cámara? Alberto ¿tienes cámara o por las dudas te pregunto? ¿la tienes apagada? Sí, sí estoy transmitiendo Ah, bien Sí, perdón Sí, yo entonces me lo veo Perdón vos No, tranquilo entonces lo que yo decía es que se consideraba hace algún momento hace algún tiempo que el pacto andino que luego fue se convirtió en la comunidad andina de naciones era uno de los de los procesos de integración más avanzados del mundo ¿sí? por supuesto eso cuando ya digamos fue afectado por algunos procesos políticos posteriormente en Latinoamérica pues es como que se quedó y se rezagó mucho y por supuesto superado por procesos como la integración europea pero que luego nos sorprendió por ejemplo el Reino Unido cuando decidió salir del Brexit ¿no? Entonces yo creo que parte del de la de la enseñanza que nos deja esta crisis es que los procesos de integración seguramente mejor llevados igual se pueden resentir o se pueden resquebrajar por la yo digo siempre el celo comercial eventualmente hemos visto que por ejemplo Europa ha cerrado sus fronteras China tiene sus problemas con Estados Unidos el mismo Estados Unidos ha impuesto un sinnúmero de restricciones a cierto tipo de de insumos sobre todo los insumos relacionados con el tema de atención de la emergencia y ahí vemos que no que no hay proceso de integración que de alguna forma resista eso entonces hemos visto conflictos entre asiáticos conflictos en Europa justamente yo leía un artículo en el cual se veía como es como que los países definitivamente empiezan a pensar solamente sus intereses se olvidan un poco del bien de la comunidad económica a la que pertenecen en fin entonces en mi opinión yo creo que la lección principal de la pandemia es que la interdependencia nos va a ayudar a salir mejor entre todos nosotros hemos visto lecciones de solidaridad muy interesantes veía un artículo que por ejemplo en Argentina me parece que había una multinacional automotriz que como que prestó su personal para que una multinacional también de artículos de consumo masivo pueda enfrentar la gran demanda yo creo que eso sería lo que hay que trabajar más entre países para efectivamente olvidarnos de estas guerras comerciales veíamos que por ejemplo en Ecuador cuando empezó la restricción empezamos a cerrar fronteras y al cerrar fronteras se complica el comercio se complica la ayuda humanitaria y definitivamente llegamos a tener un estado no ideal que son las decisiones que a veces los políticos toman que al final no solucionan el problema veíamos muchas decisiones de comercio exterior por ejemplo de Estados Unidos que lo que hacían era agravar el problema y no solucionarlo entonces para mí yo creo que el proceso de integración tiene que ir un poco más allá de solamente tener un mercado común o solamente tener una moneda o solamente tener digamos un sistema de comercio exterior sino que también tenemos que integrar por ejemplo las instituciones por ejemplo de primera respuesta o digamos el tema de poder compartir las experiencias poder prestar el contingente a los diferentes países de los bloques integrados esa sería mi opinión bien muchísimas gracias Alberto de vuelta tenemos un problema con Ochoa justo que le iba a ceder la palabra entonces si les parece seguimos con Juan Sebastián porque sí muchas gracias en efecto tanto para Ecuador como para el resto de países el mantener relaciones y acuerdos de integración con otros países hace que es muy importante para el tema de la expansión del comercio un ejemplo como lo había comentado Alberto es el tema de la cantidad de naciones para Ecuador es muy importante y tenemos que tener en cuenta que los países de Sudamérica se caracterizan por lo general en la exportación de materia prima hasta esos países que lo llamamos del mundo entonces puede ser que esta exportación de materia prima se vea afectada al no tener la demanda necesaria que se debería tener para que pueda fluir de la mejor manera pero al mismo tiempo existen países como Ecuador como Colombia como Perú que también centran sus exportaciones en el manejo de commodities los cuales no deberían estar afectados ya de manera significante luego de que la pandemia pase yo pienso que como lo había conversado Alberto en su intervención es muy importante estrechar las relaciones entre los países que forman parte de estas integraciones el flujo constante de información buenas prácticas que se puedan implementar en estos países va a hacer que muchas barreras de entrada y de salida afecten y se puedan romper como a mí me gusta una frase que dice Michael Corleone en la película El Padrino a los amigos hay que tenerlos cerca a los enemigos hay que tenerlos aún más entonces justamente en ese orden de ideas la idea es que todos los que forman parte dentro de una de una integración comercial ya sea esta con acuerdos con países de Europa mismo Estados Unidos o dentro de las regiones se puedan reforzar a través de una comunicación mucho más mucho más fluida y que se puedan identificar estas barreras que no sean un impedimento para el flujo de la cadena de suministro que ha sido un problema yo creo que de todos estos tipos de integración no se han sabido delimitar muy bien y obviamente los celos entre países han hecho de que muchas veces esta cadena no se cumpla entonces yo pienso que ese es uno de los puntos de las lecciones que nos va a dejar esta pandemia con respecto a las relaciones que se tengan en el tema de negocios globales e integración con otros países muchísimas gracias muy claro Juan Sebastián bueno Héctor te cedemos la palabra mientras tratamos de que ingrese Raúl bueno Raúl lo debe haber hecho a propósito para que hable yo primero digamos estas cosas que nos pasan acá los argentinos bueno a ver yo mantener la línea de lo que venía diciendo yo creo que tenemos debemos recordar de dónde venimos es decir venimos de hasta hace seis meses ocho meses nos hemos olvidado probablemente de los problemas de los reconocimientos de las diríamos facciones internas de los países cuando Chile tuvo un problema que tuvo a nivel nacional cuando ese mismo problema se replicó en otros países en los reclamos hacia adentro de los países es decir tenemos que pensar que va a haber una tendencia porque digamos ya había un descontento sobre ciertas cuestiones hacia el interno de cada uno de los países sobre todo acá en América Latina ahora qué ocurre esto se da en un contexto como yo una vez señalé o señalo que es hay como una doble capa en donde en esa realidad después tenemos que reflexionar sobre los procesos de integración y cuáles son esas dos capas por un lado tenemos un escenario absolutamente hackeado en donde tenemos el problema de que el mismo Europa el Brexit en Europa los descontentos hacia adentro de los países respecto a algunas clases no consideradas dentro de la cuestión social tenemos eso en paralelo con algo que es digamos adicional y cuál es lo que tenemos por el lado un gran un gran protagonismo de la tecnología a partir de las tecnologías de información y comunicación redes sociales etcétera etcétera uniendo a las personas uniendo entonces en definitiva hay como como una una digamos una doble una doble situación que ya venía de antes y que ahora uno tiene que exponer esa realidad que venía de antes con con algo que no es menor y qué es lo que no es menor es la tremenda caída digamos pronunciada y digamos anticipada tanto por CEPAL como por la Organización Mundial del Comercio en donde estamos pensando un escenario de una caída del comercio mundial de hasta el 35% en un escenario pesimista es decir digamos a ver no es que vamos a tener un pequeño accidente de tránsito donde se nos va a romper un guardabarro no 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 se nos va a romper todo el tren delantero digamos no en la economía y en esta desesperación uno tiene un temor de que estos señores los políticos envalentonados envalentonados porque han tenido este régimen digamos de espejismo autoritario de este momento tome decisiones para cerrar fronteras pensando que las integraciones que los procesos y los compromisos de negociaciones asumidos en un mecanismo casi de finales del siglo XVIII digamos haga como cerrar a los mercados entonces me parece que podemos asistir a un proceso de ese tipo lo que ocurre que hay dos o tres cosas que seguramente Raúl si ya se pudo incorporar lo va a tomar en algún momento y es que todas las economías por lo menos sobre todo la nuestra bueno sobre todo la nuestra tenemos un gran condicionamiento de endeudamiento entonces es un combo muy peligroso y es endeudamiento que es la búsqueda de que tus divisas en el concepto mercantilista no se vayan pagando importaciones ¿está claro? entonces en esta en este combo en este combo frente a este autoritarismo que yo creo que va a quedar contaminado el sistema político esta es una visión mía ¿ok? podemos discutirla eso puede llegar a afectar los compromisos y las negociaciones queriendo volver para atrás una aislación aislándose un poco con aquello que nos está pasando que cada uno quédense en su casa como un reflejo de quedarse en casa esto es lo que me parece a mí y bueno podemos seguir charlándolo sobre esto pero me gustaría que diga algo Raúl porque acaba de incorporarse estoy en condiciones de de que me escuchen bien si, si perfecto Raúl bueno yo creo que lo siguiente hace muy pocos días en en el diario saqué un artículo justamente que decía el el proteccionismo no es la única respuesta y la realidad es que la única forma de tratar de recuperar lo que se va a perder ya se ha perdido una gran cantidad no solo de comercios sino de inversiones y de desarrollo con esta pandemia y ya no veníamos bien antes de ella es a través de crecer desde el punto de vista del comercio y encontrar nuevas oportunidades ¿dónde hay nuevas oportunidades? una le mencionó con claridad Héctor Alese que es el tema de la tecnología del conocimiento o sea todo esto que estamos viviendo ahora de reemplazo esto mismo que estamos haciendo nosotros en este momento implica un cambio que llegó para quedarse la otra cuestión que me parece muy muy importante tener en cuenta es que el tema de seguridad alimentaria va a ser un punto central de aquí en adelante eso por un lado tiene la posibilidad de que surjan por supuesto inicialmente nuevas barreras pero por otro lado el tema de la búsqueda de tener digamos reaseguros por ejemplo poco antes de la pandemia Argentina estaba en negociaciones con China para un programa permanente desde el punto de vista de el negocio del cerdo que es en definitiva el tema de proveer permanentemente a ese país para enfrentar la pérdida de más del 50% del stock que tuvo como consecuencia de la fiebre africana ese tipo de cuestiones por ejemplo para Argentina puede ser un salto muy importante el tema de punto de vista de lo que llamamos servicios basados en el conocimiento también y por supuesto esto de manera alguna implica dejar de lado el tema del mercado interno en aquellas cosas que son interesantes yo vengo insistiendo mucho lo puse en ese artículo lo vengo discutiendo con distintas personas en el ámbito académico y también empresario de que en realidad nosotros mucho antes que terminen la pandemia deberíamos estar trabajando para recuperar lo perdido ¿qué quiere decir con esto? Argentina es un país muy grande cerca del 80% de su territorio no ha sido afectado desde el punto de vista del coronavirus y alrededor del 40% de su población esto está en enorme cantidad de localidades en distintas partes de su territorio y provincias podría iniciarse ya un programa de módulos de construcción en distintos ciudades y pueblos de país de manera tal de ir recuperando el tema del trabajo y dar oportunidades utilizando mano de obra nacional y también materias primas nacionales ¿esto para qué? para que las zonas que no han sido afectadas empiecen a empujar aquellas que sí han sido afectadas de este tipo de cuestiones es porque yo creo que países como la Argentina y también creo que en el caso de Ecuador es válido hay que llamar a todos los que pueden aportar desde el punto de vista económico social científico tecnológico para de salir lo más rápidamente posible de esta trampa que nos ha planteado esta pandemia y esto implica un desafío fundamental para países donde actualmente no se no es fácil trabajar en conjunto pero es imprescindible porque buena parte de las posibilidades de salida de esta crisis está en eso en trabajar en forma diferente de lo que hemos hecho en el pasado nosotros tenemos una vasta experiencia en esto y como también tenemos una vasta experiencia en el tema de tratamiento de la deuda una de las cosas que tendríamos que por ejemplo llegar nosotros es a un acuerdo desde el punto de vista de no caer en desdobimientos excesivos en el futuro y no tener que estar discutiendo la posibilidad de un nuevo default en una crisis de este tipo cuando en realidad hay una cantidad enorme de países que está en situación similar lo que pasa es que la Argentina ya venía antes de la pandemia pero con esto lo que quiero decir es que tenemos que realmente ser creativos innovadores pensar de forma diferente porque porque esto que ha pasado tan este que nos ha golpeado tan fuerte nos hace un desafío a nuestra imaginación a nuestra capacidad de reacción a dar lo mejor de nosotros por supuesto algunos pueden decir este hombre está en la utopía espero estar en la utopía y no en una distopía que es lo más probable gracias y ahora muchas gracias le tomo la posta por un minuto a Alfredo quien parece que está teniendo a sí mismo un problema de reconexión permítanme tomarle la posta como moderador y quisiera formular la siguiente pregunta a nuestro panelista Alberto Espinosa retomando lo que han dicho tanto Héctor como Raúl ya Héctor hablaba del uso de la tecnología y Raúl estaba hablando de nuevos mercados nuevos desarrollos nuevas posibilidades nuevos segmentos para sobrevivir así que un poco preguntarle a Alberto transmitirle la inquietud de que bueno estos aspectos cómo van a cambiar de ahora en adelante cómo va cómo va a ser luego de esto la nueva la nueva normalidad y qué tan sustentable puede ser esto en el largo plazo Alberto adelante si eres tan amable gracias Esteban bueno ahí ya los compañeros del panel han comentado el tema de la tecnología yo considero que la tecnología se vuelve cada vez más una herramienta yo diría infaltable en la vida diaria no solamente de las organizaciones sino también de las personas lamentablemente en nuestros países somos deficitarios de tecnología ya sea porque no tenemos la infraestructura sea porque las personas de pronto no creen todavía o no confían en la tecnología yo en las clases en la universidad les pregunto muchas veces a los estudiantes y con qué tanta frecuencia por ejemplo compramos por internet y todavía yo veo esa resistencia esa desconfianza ese pensar en que es algo que de alguna manera es excepcional o es algo adicional un poco yo les cuento la experiencia que nosotros tuvimos en la empresa donde ahora yo trabajo en donde afortunadamente habíamos tomado algunas decisiones que en su momento no eran tan prioritarias justamente relacionadas con tener a la gente con más herramientas tecnológicas y nos poníamos a pensar con la gerencia de la empresa y decíamos qué tal si no hubiéramos tomado esas decisiones que ahí como que parecía que algo nos llamaba la atención o como que algo nos decía que íbamos a tener una crisis que claro nadie nadie pensó que iba a ser tan grave entonces lo que yo siempre digo es un poco esta debería ser una obligación entre los gobiernos en fomentar la digamos el salir de este analfabetismo digital que le llamo yo en donde veíamos que hay personas que por ejemplo todavía no consideran crítico el acceso al internet que de pronto no le llama la atención del ancho de banda del servicio que de alguna forma no consideran que esto es importante y como ha pasado en todo el mundo por ejemplo los chicos ahora están recibiendo clases de manera virtual entonces nos reíamos por ahí que había alguien que no se había dado cuenta que su ancho de banda por ejemplo no le daba para él estar conectado en el trabajo con digamos sus compañeros de trabajo y a la vez digamos sus hijos conectados a sus clases virtuales también usando la misma conexión entonces en mi opinión es fundamental tratar de reducir esa brecha tecnológica la brecha tecnológica que por supuesto hemos tenido buenos avances al menos en Ecuador y en algunos países de Latinoamérica ha sido en los últimos años fundamental el avance que tenemos pero yo creo que todavía falta no estamos al nivel en el que de pronto se encuentran países más desarrollados en este tema y si ya no aprendemos con esta crisis definitivamente pues vamos a tener inconvenientes no solo porque nos pueda venir otra pandemia o otro evento como yo lo llamé mi primera intervención sino porque hay mucha gente que sí lo está haciendo es decir cuando uno ve como las personas de manera imaginativa o las empresas de manera bien interesante pensando fuera de la caja empiezan a utilizar herramientas tecnológicas para resolver mejor los problemas de sus clientes los problemas de la gente los problemas de las empresas finalmente se van a quedar un poco un poco atrás hay algo que seguramente es muy doloroso es importante que todos hagamos esa conciencia en este proceso seguramente van a haber industrias que se van a morir que se van a perder van a haber seguramente negocios que finalmente tal vez en el futuro nos acordemos mira lo que hacíamos en el año 2019 y que se acabó en el 2020 lo importante ahí es justamente analizar nuevamente ir como como se dice en inglés back to the basics o de regreso a las bases y ver cuáles son estas nuevas oportunidades para en última reinventar el negocio por ahí veía en el chat que alguien hacía la pregunta bueno y cómo rehabilitamos por ejemplo la industria de consumo de espectáculos masivos o nos preguntaban del turismo probablemente varias de esas industrias a lo mejor cambian radicalmente o incluso desaparecen y ahí lo importante es nuevamente ir hacia lo básico que es entender los problemas de los potenciales consumidores y crear una propuesta de valor para que nos ofrecer digamos algo sustentable en el tiempo entonces yo creo que por un lado la tecnología para un poco resumir la contestación a la pregunta por un lado la tecnología que es muy muy importante y segundo volver nuevamente a lo básico es decir entender que a lo mejor el cliente ahora ya no es el que va no sé pues a un espectáculo masivo a ver algo sino que a lo mejor esta persona va a consumir un producto o un servicio tal vez relacionado o de pronto muy diferente y ahí es donde utilizando las capacidades propias de las empresas podamos justamente satisfacer esa necesidad bueno ahora si estoy de vuelta muchas gracias Alberto no sé si me escuchan bien si no perfecto perfecto gracias bien seguimos Raúl ahora que estás aprovechemos te aprovechamos bien Raúl te hago la pregunta recién un poco estuvimos adentrándonos en esta cuestión de las tendencias que hay del escenario post pandemia hacia el proteccionismo en este sentido te quería hacer dos preguntas ¿cómo evitar dada nuestra experiencia y los resultados que un poco lo estuviste mencionando recién y si conviene pensar en nuevos esquemas de negocios que puedan ser señales de otras alternativas esa es una pregunta ¿no? y la otra que ambos países tanto Argentina como Ecuador han atravesado estos problemas de endeudamiento que también estuviste denunciando ¿no? y cómo convendría enfocar el problema a vida cuenta de la situación compleja de estos dos países que siguen con sus importantes endeudamientos voy por la segunda porque está al rojo vivo está al rojo vivo en la Argentina y no tan al rojo vivo en Ecuador pero muy cerquita el tema del endeudamiento es un tema que los países emergentes tenemos que darle claro de que la única forma de crecimiento sostenido es a través del comercio y las inversiones las inversiones hablo de inversiones por supuesto de mediano y largo plazo no de de cartera y digo esto porque la Argentina en esto tiene una vasta experiencia estamos entre el octavo y el noveno default depende de lo que sucede de acá hasta el 22 de mayo y Ecuador que tiene un sistema de dolarización tiene que tener un cuidado enorme porque justamente los problemas de endeudamiento y todo eso después se hacen difícil porque hay una cosa que es la siguiente la Argentina y Ecuador tienen en cierto sentido el mismo problema no tienen moneda propia y no tener moneda propia claramente es un problema muy serio porque se quita capacidad de desarrollo de cantidad de políticas fundamentalmente en el campo monetario fiscal yo con esto lo que quiero decir además es que yendo ya a la primera pregunta es que los países como nuestros con las diferencias de desarrollo relativo que tenemos etcétera etcétera tenemos que estar buscando nuevas actividades y por eso hacía un claro llamado al tema del sector académico empresario y a todo el tema de liderazgo científico ¿por qué? porque de este mundo no se sale con lo mismo que teníamos es más yo hago mucho hincapié como bien público global el tema del cambio climático del medio ambiente porque esta pandemia está ligada al problema del medio ambiente a una cosa que no la tenemos clara somos 7.600 millones de habitantes en el mundo somos mucha gente tenemos que tener mucho cuidado porque la humanidad está en peligro y hay muchas cosas que ya no se pueden hacer y esto no hay efectivamente todavía conciencia clara de lo que implica pero el mundo debe pensar de esa manera y de esa manera tienen que pensar los países que tienen también capacidad de decisión y acá la otra parte de tu pregunta es muy importante el tema del rol de China y de Estados Unidos algunos me dirán como van las cosas más que este problema de coordinación hay problema de discusión y de conflicto en realidad se necesita de su participación muy clara porque este tipo de problemas no se resuelve sino están las potencias más importantes metidas en el tema yendo directamente al tema de la región y nuestro país hay cantidad de cuestiones que marcó muy bien mi colega antes que es lo que nos va a avanzar desde el punto de vista tecnológico para poder estar a la altura del conocimiento de los países centrales es cierto y es muy cierto además porque mientras que no logremos eso es imposible que logremos algo que cada vez es un punto más fuerte en todos los países emergentes e inclusive en los desarrollados que es el tema de la inequidad de los ingresos la inequidad de los ingresos implica en el fondo inequidad desde el punto de vista de oportunidades y ahí es el enfoque que más tenemos que darle importancia porque con esta pandemia la hemos visto claro en nuestra educación hay diferencias enormes entre aquellos chicos que tienen acceso a plataformas y estar estudiando como normalmente desde el punto de vista teleeducativo y tenemos una población que debe andar entre el 40 50 o 60 por ciento que no está ni cerca de esas posibilidades y esa población que se queda atrás es un problema hacia el futuro porque va a tener con toda la lógica el reclamo de decir ¿y qué hicieron por nosotros? este tipo de cuestiones por eso digo muchas veces puede parecer que mi pensamiento tiene alguna cuestión de tipo utópica no, no es utópica es problemas que están presentes porque la sociedad se está cambiando cada vez se reclama más y con razón ¿por qué? y porque este ha habido un crecimiento enorme de la riqueza en las últimas décadas lo que pasa que la distribución ha sido muy inequitativa y esto no se banca más entonces la forma de luchar contra esto es por un lado como digo la participación de los sectores científicos tecnológicos académicos empresarios etcétera y por otro lado claramente la búsqueda de nuevas alternativas desde el punto de vista de negocios y de mercados muy probablemente por ejemplo para la Argentina el mercado africano con el cual hemos tenido poco contacto sin embargo desde el punto de vista alimenticio de la tecnología que tenemos etcétera puede ser para nosotros una cosa muy importante como lo es Asia y como es por supuesto América Latina gracias a vos Raúl muchas gracias muchas gracias bien se me ocurran muchas preguntas también para hacerles más tarde pero vamos a dejárselo al público eso bien Juan Sebastián te hago las dos preguntas si te parece atento a toda especialidad y todo un tema muy interesante que viene aquí con lo que oficias regularmente ¿no? ¿qué cambios se pueden esperar en la logística aérea y marítima luego de la pandemia? esa es una de las preguntas que me parece importante también incorporar como un tema que todavía no hemos desarrollado y la otra es ¿cómo se espera que las empresas exportadoras puedan reaccionar post pandemia? hoy están en una situación expectante porque no hay consumidores o los consumidores hoy no se encuentran o se encuentran arregañadientes dependiendo de las áreas los que venden alimentos tendrán alguna mejor expectativa pero las industrias están paradas entonces ¿cómo ves las dos situaciones? transporte y por otro lado empresas exportadoras que quieren volver a retomar su actividad hacia puertas afuera correcto bueno con el tema del transporte una de las industrias que más rápido ha tenido que adaptarse a todos los cambios que han surgido a raíz de esta pandemia ha sido las empresas transportadoras ya sean marítimas o aéreas obviamente la operación no ha parado los aeropuertos están funcionando en la mayoría de países los puertos también entonces obviamente todas las decisiones que ellos han tenido que tomar han tenido que yendo enfocadas a los ajustes que esta pandemia ha exigido uno de los principales temas que ahorita estamos enfrentando es el represamiento de carga en algunos puertos o en algunos países muy importantes por ejemplo en China se encuentra en este momento un represamiento de carga bastante importante debido a que luego del año nuevo en China se tuvo también el tema de la reflexión obviamente existe un tema ahí que puede afectar las capacidades operativas de las aerolíneas y de las navías y que también en este momento están teniendo ya sus consecuencias más que todo por el tema del valor de los fletes aéreos que es y fletes marítimos que obviamente se manejan en más dos variables en la variable del precio del barril del petróleo y de la oferta y la demanda de los espacios justamente leí una pregunta dentro del chat que está muy relacionada a esto estas dos variables por el momento generan mucha incertidumbre la idea es que luego de que pase esta pandemia se vaya normalizando todo lo que es el tema de comercio exterior y las tarifas puedan llegar a un punto en el cual lo estábamos manejando antes pero es bastante incierto poder tener una determinación exacta sobre este punto por el momento las tarifas se encuentran bastante elevadas otro cambio que va a haber dentro de la industria va a ser muy importante es un cambio parecido a lo que sucedió a raíz del 11S luego de los eventos que sucedieron en Estados Unidos hubo un cambio completo de la industria con medidas de seguridad que se debieron tomar tanto en puertos y aeropuertos y algo parecido es lo que va a suceder aquí dentro de esta industria algunos países van a requerir algún tipo de manejo especial de la carga lo cual puede ser que incremente algunos costos entonces sería bueno tener eso dentro del espectro para saber a qué nos podemos enfrentar pero al mismo tiempo este periodo de pandemia de COVID ha traído un desarrollo muy importante a un elemento de transporte que no había sido considerado por muchos países que es el tema de manejar transportes multimodales al manejar un transporte multimodal intervienen muchos métodos de transporte entonces esto ha sido bastante bueno porque ha abierto horizontes para aprovechar los beneficios que cada método de transporte nos está dando reducir costos de alguna manera y es una opción nueva que yo esperaría que después de que pase esta pandemia sea más considerada dentro de este mundo de la logística y del mundo del transporte internacional hay algunos países que ya van a abrir también sus aeropuertos para el tráfico de personas también va a ayudar porque en mucho de aviones pasajeros también se transporta la carga entonces obviamente dentro de esta nueva tendencia de que ya van a comenzar a recuperar ciertas ciertas operaciones también puede hacer aceleramiento de la activación de este sector que es muy importante para la integración funcione de una mejor manera hay que tomar en cuenta que también esta parte de la industria se ha visto muy afectada por el tema de algunos despidos que han sucedido dentro de los puertos y los aeropuertos que también han reducido también la parte de operatividad de las líneas aéreas y de las navieras pero como te comento o sea dentro de las decisiones que ya se están tomando yo pienso que dentro de un corto plazo las cosas puedan generarse de tal forma que se pueda lograr una normalidad dentro de la industria y así recuperar todos estos este tiempo perdido que se tuvo con el tema del transporte internacional una pregunta es ¿cómo esperas que las empresas exportadoras no sé si empezaste por ahí a ver las empresas exportadoras pueden reaccionar post pandemia sí los exportadores van a estar muy a la expectativa como tú lo mencionaste van a estar muy a la expectativa de cómo reaccionen los mercados a los que ellos solían exportar y así mismo van a estar también muy pendientes de todas las políticas públicas que se tomen en base a las decisiones de comercio exterior existen algunas gestiones con algunos países en los cuales se está consiguiendo algunos beneficios de reducción de partidas arancelarias o reducción de algún tipo de proceso que haga que fluya de una mejor manera la exportación entonces ellos van a estar esperando justamente que este tipo de cosas se den se generen a través de las negociaciones entre países y de las políticas de comercio exterior de cada uno de los gobiernos y obviamente aprovechar de eso para poder tener una mayor una mayor visión de cómo manejar sus exportaciones al mismo tiempo tiene que ir de la mano con una política interna de algunos beneficios por ejemplo el tema de impuestos para los exportadores el tema de beneficios para importaciones de materias primas o algún tipo de producto que se necesite para justamente hacer este proceso productivo entonces es un tema que es en conjunto ¿no? cómo va a resultar el mercado luego de esta pandemia y las políticas internas que se tomen en base a todos estos beneficios que se puedan generar para incentivar las exportaciones ahora tengo una consulta aprovecho porque ya después se nos va a pasar ¿no? en el 11S tú recuerdas que bueno Estados Unidos estableció ciertos protocolos al resto del mundo dijo si ustedes quieren comerciar con nosotros no hay ningún problema sigan haciéndolo pero bajo estas condiciones ¿no? el escaneo el envío del despacho de cada contenedor etcétera y exigió a los países que tuviesen sus escáner ¿no? y de hecho se los vendió también ahora ¿crees que esta configuración y esta situación particular puede generar una situación parecida incluso también para Europa ¿no? otros países desarrollados que protegen de alguna manera aquellos sectores en los que nosotros somos buenos ¿no? produciendo ¿no? y que tenemos ventajas competitivas en alimentos correcto sí de hecho esa es una de las consecuencias que va a traer esto por ejemplo puede existir que algún país requiera algún tipo de fumigación o algún proceso de desinfectar algún tipo de embalaje entonces obviamente esto va a depender mucho de estas políticas que los países vayan a tomar con respecto al manejo de la carga hay muchas cosas que ya se hicieron a partir del 11 como tú lo mencionas el manejo de temas de escáner el manejo de inspección de carga eso lo que sería en este caso sería reforzarlo de alguna manera entonces no estoy completamente de acuerdo contigo con ese comentario y de seguro van a ser cosas que las vamos a poder ver luego de que esta pandemia pase y según cada país vaya definiendo sus protocolos para el tema de importación y exportación de carga gracias por esta respuesta Héctor está teniendo algún inconveniente recién acabo de ver que salió y estaba hasta ahí pero bueno yo los invito si quieren hacer alguna reflexión más sobre alguna de las preguntas que fueron surgiendo y que otros han hecho aportes no sé si Raúl querés hacer algún otro comentario tenemos cinco minutos para cada uno sí haría una especie de cierre de lo que estoy hablando antes de las preguntas después vienen las preguntas sí correcto lo que quiero enfatizar fundamentalmente la necesidad de no encerrarse en sí mismo cada uno de los países aquí hablo de la región no importa el régimen político sino implica desde el punto de vista de la importancia de el proceso de integración este que tiene una región per se debe tratar en el periodo que sigue de hacer el máximo esfuerzo para hacer conocer sus experiencias con respecto a lo que ha pasado con la pandemia y a su vez conocer del resto los impactos que eso ha tenido ¿por qué? porque es una situación inédita y todo aquello que es inédito y que no tiene antecedentes requiere el tema del conocimiento conjunto ese sería uno de los aportes importantes que podríamos dar nosotros conjuntamente con otros países de otras regiones es sumamente significativo el tema de lo que marcaba recién con respecto al tema del proceso de cargas y todo demás efectivamente ver cambios muy importantes y la forma de aprender de todos esos cambios es justamente el tema de las experiencias acumuladas por lo tanto por eso hago un llamamiento permanente al tema del no encierro sino de trabajar hacia afuera al tema de abrirse abrir fundamentalmente está aquí en nuestro conocimiento y de aprovechar de las experiencias acumuladas por otros esto es lo que quiero señalar como un aspecto por eso hago tanta fuerza en el tema de no caer en un tema de proteccionismo cerril y encerrarse sino en el tema de buscar apertura y a sabiendas de que por supuesto hay un trabajo enorme desde el punto de vista de seguridad alimentaria seguridad de otros productos etcétera etcétera pero todo eso va a ser más sencillo en la medida que trabajemos en forma conjunta que en forma separada ese es uno de los mensajes que me parece que debería quedar de esta reunión muchas gracias muchas gracias Raúl no sé si quieres adelantar también agregar algo más antes de pasar a las preguntas ahí está también creo que Alberto que no bueno Juan te doy la palabra y Alberto si quieres también agregar algo no sé quién de los dos quiere agregar algo ahora sí correcto bueno como cierre yo le veo a este a este tema de la pandemia y todo lo que estamos viviendo como un momento de impacto es un momento de impacto porque van a generar bastantes oportunidades muchas oportunidades que tienen que ser aprovechadas por todos los que formamos parte del comercio mucha gente compara el tema de lo que estamos viviendo ahorita con el tema de una guerra y yo discrepo mucho eso porque muchos bienes de capital no se han visto afectados como tanto públicos y privados como puertos y aeropuertos y eso va a ayudar a que la reactivación económica sea mucho 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 más rápida entonces bajo este bajo este contexto la gente va a tener que salir va a tener que salir a volver a retomar su vida va a tener que salir otra vez a activar esa economía entonces tenemos que ver el vaso no medio vacío sino medio lleno se generan oportunidades muy importantes y las empresas y las personas que podamos identificar estas oportunidades que se están generando son las empresas que vamos a poder salir adelante dentro de esta pospandemia la gestión de riesgos como le había mencionado antes es muy importante porque eso nos va a poder establecer unos parámetros de comportamiento en el caso de que algún brote nuevo de virus se genere y esto implica que se tomen otras medidas de confinamiento pero ya con una experiencia pasada y con el tema de una gestión de riesgo correcta va a hacer que este impacto ya sea mucho menor entonces eso es lo que yo como Sierra les invito a todos a que lo veamos de esa forma y que bueno esto genera nuevas oportunidades y que las vamos a aprovechar de la mejor manera muchas gracias Héctor no sé si estás ahí sí estás ahí bien Héctor te quería hacer ahí volví estás luchando con la tecnología hoy aprovechemos que estás aquí Héctor dale sí veo bueno Héctor te quería preguntar atento a tu experiencia en desarrollo de mercados en generación y desarrollo de mercados ¿cuál crees o cuál es tu visión sobre el impacto que tendrá la pandemia sobre las empresas y la forma y los requisitos para poder acceder a los mercados y la otra pregunta que te quería hacer es ¿cómo crees que se definirá y resultará la pandemia en cuanto a los a los consumidores y a escala a escala regional y global? Bueno a ver ¿me escuchás bien? Sí perfecto Bueno primero que la tecnología tiene estas cosas que yo tenía puesto un saco de una camisa y ahora tengo puesto una remera ¿por qué? porque transpiré en el proceso de hacer andar la tecnología o sea que esto revela dos cosas la primera que aún no dominamos la tecnología los que vivimos abajo de México nos falta mucho todavía y segundo básicamente que a ver vos me preguntás algo respecto a los consumidores si me preguntás algo respecto a acceso a mercados a los acceso a mercados voy a empezar voy a empezar por los consumidores ¿y por qué voy a empezar por ahí? yo tengo una Hello Air Packard una computadora que no me dejó entrar como a Raúl tampoco a 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 no me no me no me dejo entrar ahora paso tengo un iphone y resulta que en 1997 steve job tuvo la desgracia de meter en la mano de todos los consumidores este aparato que si me permitió volver a entrar a la conferencia y por qué estoy diciendo esto porque la pandemia porque la este hay este vivir aislado que nos hemos inventado que nos han inventado que nos no importa lo que no corresponda coexiste a la vez con que cada consumidor vos me estás preguntando qué va a pasar con el consumidor al nivel global cada consumidor tiene este aparato en la mano este u otra marca no importa es decir tiene básicamente la posibilidad de enterarse qué pasa en el mundo tiene la posibilidad de seguir a influencer tiene la posibilidad de enterarse que se compraron unas tipas que son influencer en Estados Unidos o en México o en donde sea es decir hay una doble circulación de información una la que los políticos creen y que en definitiva quieren cerrar la frontera para que en definitiva no haya posibilidad de mayor comercio y a la vez el consumidor que va a querer consumir ahí va a haber una tensión importante yo creo y que como la tecnología y como el consumidor ahora hace 60 días en Argentina está en su casa tratando de ver cómo compra evidentemente ese aprendizaje hace que el consumidor tenga una dimensión distinta respecto a la tecnología y al uso de la tecnología respecto a comportamientos de consumo la pregunta es ¿cuál son los límites para que agarremos y digamos cerremos la frontera que no vengan más productos ¿qué va a pasar en Argentina? te hago esa pregunta Alfredo el consumidor va a agarrar y decir ah mira salió una Nike nueva no me la voy a comprar no, ¿sabes qué? sí la va a comprar ¿y cómo la va a comprar? si toma un barco o toma cruza la frontera o hay algún amigo que se dedica al contrabando o lo que sea digo hay una dimensión del consumidor donde Raúl no sé qué pensará de esto pero que definitiva el estado y fíjate vos que lo que pasó en Chile lo que pasó en Chile con esos muchachos enfrentando a las otras clases lo que pasó en París revela que también el estado de nación antes de esta pandemia tenía una debilidad venía siendo absolutamente jackeado porque no estaba dando respuesta a lo que la sociedad pedía la pregunta es ¿dará respuesta después de esto en países endeudados? ¿cuál será el límite de esto? esta es la primera pregunta con lo cual yo creo que si bien el consumidor si bien el consumidor está viviéndole hay cosas que sí van a llegar a quedarse por ejemplo vamos a andar frente a consumidores más preocupados por la trazabilidad de productos consumidores más preocupados por los temas sanitarios consumidores más preocupados por el problema del problema de la contaminación global yo creo que ahí sí va a haber pero también va a consistir la existencia de consumidores con subjetividades distintas con distintos géneros ¿sí? es decir discutimos en Argentina cosas y le tenemos que poner e o no a las palabras todes o no digo hay todo un cambio y esos consumidores por más que haya pasado el coronavirus no van a cambiar sus preferencias ni sus apetencias ni sus necesidades de ser individualizados es decir yo creo que el nuevo consumidor es un consumidor mucho más empalentonado en el uso de la tecnología segundo punto se da cuenta porque hay un tema hay un tema que no hemos dicho la pandemia ¿qué hace? hace 60 días que estamos cerrados hablo de Argentina ¿no? y estamos casi viviendo Raúl en un estado liberal tenemos salud y seguridad ni educación tenemos porque la tenemos virtual digamos y nos damos cuenta que ahora vos que estás acá te dices mirá todas estas cosas del estado que están en el cohete el estado del mundo sigue funcionando la Argentina siguió funcionando muchos países siguieron funcionando sin tantos institutos nacional de no sabemos qué ¿está claro? creo que a pesar de que va al contramano de lo que los políticos van a hacer creo que vamos a repensar también yo los invito a que todos pensemos che es necesario un estado que me ya me molesta que me diga el estado lo que tengo que hacer en pandemia imagínate fuera la pandemia entonces me parece que el consumidor es un consumidor que va a estar atravesado por el uso de la tecnología el respeto de ciertas cosas que sí va a exigir como es el cuidado del medio ambiente la salubridad la trazabilidad de alimentos yo creo que eso es un tema que va a ser digamos inexorable entonces vos me preguntás para ir cerrando ¿por qué? porque hay algo que es importante reitero lo que hizo en 1997 Steve Jobs que es poner este aparato en la mano del consumidor ha hecho que el consumidor haya cambiado y se hayan formado clubes se hayan formado pertenencias distintas a partir de las redes a partir de todo esto eso por más que el estado quiera cerrar las fronteras eso va a seguir y eso es imposible de parar yo no veo que el futuro en el corto plazo sí va a estar determinada digamos la tecnología o todo va a estar determinado por la economía a 3, 4, 5 años vista el que va a condicionar a la economía va a ser la tecnología va a ser al revés la tecnología va a condicionar a la economía excepto en nuestros países medios abajo de México que somos todos en medio como estamos todavía en la etapa anterior a una evolución respecto a a la idea de que que van a hacer Alfredo si va a haber medidas de restricción al acceso a mercados dos minutos Héctor así seguimos mirá hay un tema muy claro con Raúl yo no sé los colegas de Ecuador si les pasa lo mismo que recorremos ciertas estructuras de empresas ya vos encontrás a muchos empresarios fabricantes nacionales que dicen che en todas las importaciones que no entre más nada o no ya hizo un envalentonamiento de esto digamos pero vuelvo a insistir eso se va a encontrar con la necesidad del consumidor que va a querer las cosas de afuera y sabe una cosa el consumidor en un mundo globalizado a las cosas las consigue lo mismo y si no nos convencemos de eso es porque no entendemos cómo funciona el mundo luego del uso de este aparato que se llama teléfono inteligente nada más así que gracias muchas gracias Héctor muchas gracias bien Alberto te invito si te parece a cerrar esta para pasar próximamente inmediatamente a las preguntas del público Alberto ¿me escuchas? ahí está Alberto ahí está creo que estás intentando probar ¿no? sonido ¿alberto? capaz ustedes lo escuchan me parece que no ¿no? Alberto bueno María Elena entonces si vuelve Alberto le damos el espacio y mientras tanto si te parece María Elena tomamos las preguntas del público que seguro yo he visto que hay cantidad de preguntas y muy interesantes así es muchas gracias Alfredo y gracias también a los panelistas veo que varios de ustedes pues durante la conversación han podido tomar su espacio de intervención para contestar brevemente alguna de las preguntas además hemos tenido y muchas gracias al público más de 50 preguntas formuladas durante toda la conversación por lo tanto pues hemos decidido así es del equipo de comunicación de partida pide disculpas pues es imposible por el tiempo sin embargo vamos a hacer dos preguntas por participante y les pedimos las respuestas sean bastante cortas ¿no? no excediendo a los 20 o 30 segundos si es posible para este último mecanismo del webinar si les parece pues vamos a empezar con Juan Sebastián Enríquez la pregunta dice así por la situación actual se ha visto fortalecido el canal de distribución hacia el consumidor ¿cómo gestionar la dinámica de precios para evitar que el precio final de los productos se vea afectado? Juan Sebastián adelante Correcto muchas gracias si en efecto estos nuevos cambios han hecho que hagamos una verificación de nuestra cadena logística obviamente para poder nosotros no afectar esto a un precio al consumidor tenemos que hacerlo de una manera eficiente y eficaz verificar toda la cadena de suministro ver lo que podemos nosotros identificar como puntos ociosos y al mismo tiempo dentro de esa cadena de logística poder generar esta nueva asignación de recursos que va a ayudar para que los costos sean mucho menores y en algunos casos también aumentar la rentabilidad de la empresa es por eso que es muy importante definir las necesidades del cliente ajustar esas plataformas en las cuales estamos trabajando de distribución y esos mecanismos que estamos usando de distribución para llegar a esta última milla que yo había hablado de la manera más eficiente y lograr fidelizar el tema de la relación con los clientes finales entonces una correcta revisión de la cadena logística de la cadena de distribución que vamos a manejar identificar estos puntos que podemos mejorar va a ser vital para poder nosotros poder identificar estos ahorros que nos podríamos generar y obviamente no afectar el precio final eso también nos va a ayudar también a hacer una revisión de los costos fijos que tenemos dentro de la cadena y poder ajustarlos también en base a las necesidades nuevas y a estas nuevas cadenas de logística que tenemos que implementar perfecto muchas gracias estimado Alfredo no sé parece que ya volvió el profesor espinoza no sé si le damos paso sí por favor sí estoy acá te quería invitar gracias Alberto gracias por estar aquí insistir sobre todo y el público que seguramente quisiera escuchar como un cierre de tu visión de todas las preguntas y todos los temas que hemos hablado para después pasar entonces a las preguntas sí básicamente gracias y yo creo que también con esto de todas las preguntas que han hecho en el chat un poco contestarlas de una vez la reflexión que yo dejo de esta crisis y el principal aprendizaje que yo esperaría que todos tengamos de esta de esta de este momento tan difícil porque están atravesando yo creo que la mayoría de personas en el mundo es la la importancia de estar preparados sí de prepararse para qué para poder subsistir sin la operación normal del día a día sí dependiendo de qué tan pesimistas o optimistas seamos seguramente vamos a preparar más o menos y esa es una misión de todas las personas y de todas las empresas que de alguna forma no estemos esperando necesariamente a que los gobiernos nos resuelvan los problemas y por supuesto el gobierno también tiene que tener esa misma visión cómo puede estar preparado para que efectivamente la economía el empleo no se pierda y dar ese soporte probablemente a las personas que estén más desprotegidas uno tiene que mirar yo digamos un poco para contestar las preguntas hacían dudas tenían dudas las personas de qué pasa con el financiamiento qué pasa con el negocio que tiene alto riesgo qué hago emprendo en otra cosa en realidad miremos un poco hacia países como por ejemplo el mismo Estados Unidos en donde tiene un plan para por ejemplo fondear a las MIPIMES o a las PIMES para que puedan operar sin necesidad de de tener las ventas del día a día que de alguna forma las personas también tienen algún fondo para que les permita subsistir mientras pasa la crisis entonces yo creo que el principal cambio que yo espero que se haga en las personas es que todos estos factores se tomen en cuenta en los planes de negocios porque si vamos a tener capital guardado si vamos a tener un fondo ahí para cuando nos haga falta eso tiene un costo financiero que seguramente va a tener que terminar pagándolo también el mismo usuario del producto o servicio entonces para mí es fundamental que la continuidad del negocio junto con estar preparados para las crisis sea lo principal independientemente de que tengamos un restaurante independientemente de que tengamos un negocio tecnológico independientemente de que estemos en algún sector que tal vez no ha sido muy golpeado en esta crisis porque el día de mañana puede venir otra que efectivamente si nos afecta entonces el resumen para un poco ir cerrando es estar preparados prepararse y eso implica tener los recursos para ir adelante sin las ventas del día a día muchas gracias alberto bueno ahora entonces si les parece muy interesante lo que se está planteando la verdad que da para seguir un rato más no sé si el público ya creo que ha terminado sus preguntas marielena seguramente tenemos más preguntas sí gracias Alfredo como les decía los comunistas sería interesante por lo menos abarcar unas ocho o seis preguntas dos por cada participante y con una pregunta de cierre y una respuesta de no más de 30 segundos esta pregunta viene para Héctor Arese si las empresas grandes y pequeñas están preparándose para el retorno a las actividades cotidianas pero no se tendrá la normalidad del caso ¿cómo podremos hacer frente a la corrupción de las instituciones del Estado Central y una posible quiebra económica de las empresas en sí? Nada no hay que paracer nada nada con la corrupción no se puede a ver yo no entiendo mucho el fondo de la pregunta a ver pero yo diría de esta forma de esta de esta pandemia o de esta de esta las empresas grandes van a tener una las grandes empresas que pertenecen a grupos multinacionales van a tener un replanteo sobre su lógica de las cadenas de valor eso va a ser innegable innegable que yo tengo mis bemoles hay colegas que están diciendo no bueno que van a plantear cadenas globales si van a poder o no funcionar entonces tengo que pensar más tengo próximo en un mundo ideal sí pero en un mundo de busca de rentabilidad y en un mundo de digamos competencia eso es muy relativo porque en definitiva todas las empresas están hechas para ganar dinero con lo cual si yo no hay ahí camisetas de colores de digamos de partidismos nacionalistas me parece que sería una visión a mí mi criterio sería a mí me parece cerrado eso con respecto a las múltiples con respecto a las empresas locales y frente a la corrupción nada no podemos hacer nada en nuestros países latinoamericanos tenemos este este coronavirus muy particular que es un coronavirus digamos institucional y que tiene muchos años y que en definitiva nada son las propias reacciones de anticuerpos de las instituciones y de los ciudadanos lo que deben actuar frente a este robo del futuro que hace la corrupción sobre los ciudadanos de nuestros países me parece que no puedo decir más que eso porque no hay solución mágica no hay una vacuna anticorrupción diga no lo existe va a estar mucho más ante la vacuna contra el coronavirus que contra la corrupción en América Latina muchas gracias Héctor la siguiente pregunta es para Alberto Espinosa se cree que se aceleró la era de la industria 4.0 según su criterio cómo debería el Ecuador prepararse para este efecto que está causando la actual situación yo creo que sí gracias por la pregunta yo creo que sí definitivamente lo que ahora se podría llamar como el consumo 4.0 o el consumidor 4.0 definitivamente se va a acelerar yo alguna vez conversaba y comentaba que por ejemplo yo considero que los bancos físicos van a desaparecer o deberían desaparecer yo no creo que ninguno de los bancos esté ahora pensando en volver a tener digamos esos puntos de atención con mucha gente con muchas colas con muchas personas porque en las nuevas condiciones seguramente no va a ser posible y yo casualmente estaba conversando con una alumna que fui su tutor de su trabajo de titulación y revisamos una estadística que incluso es mucho más barato para la institución financiera el manejar todo de manera virtual porque todavía no se ha dado ese paso yo creo que es por un tema de idiosincrasia entonces para mí esta va a ser la oportunidad en la que definitivamente dejemos de pensar digamos de cierta forma en cierto tipo de consumo y demos el salto que seguramente en otros países ya lo dieron hace rato muchas gracias esta pregunta es para Raúl Ochoa ¿cómo se podría integrar estas cuestiones del desarrollo de los bienes públicos mencionados salud medio ambiente y educación en Argentina teniendo en cuenta las políticas que atravesó la Argentina en cuanto a la salud y educación en el anterior mandato y en este contexto actual en realidad al tema del medio ambiente Argentina le dio escasa trascendencia hasta ahora solamente ha habido discusiones importantes por el tema de vaca muerta y en general sobre el tema petróleo en el tema educativo acá tenés un muy fuerte dominio de los sindicatos y digamos así que la comunidad educativa tiene que debatir el nuevo rol frente a esto que decía de una sociedad que tiene enorme iniquidad en el acceso desde el punto de vista de la educación calcule que aproximadamente el 45 50% de los alumnos empiezan en el secundario y no lo terminan eso es jóvenes que después no están en condiciones de ingresar al mercado laboral porque hoy la exigencia es como mínimo ser secundario con respecto al tema de la salud se ha trabajado bien hasta ahora desde el punto de vista de la pandemia pero lo que surge también muy claro que su sistema segmentado entre lo que es la parte estatal la parte de obras sociales sindicales y la parte privada obviamente dicha y que requiere un grado de coordinación importante frente a los desafíos del futuro gracias muchas gracias Raúl perfecto muchas gracias si están de acuerdo podemos hacer una última ronda de preguntas con respuestas bastante cortas esta pregunta va para Alberto ¿cómo emprender en momentos de pandemia? ¿qué aspectos debe considerar el emprendedor y qué sectores serían los más viables para emprender? ok yo creo que ahí la respuesta no hay una respuesta única no hay una respuesta mágica lo que yo sugiero y les aconsejo a los emprendedores es que vuelvan a la base ¿cuál es la base? es entender cuál es el problema del consumidor y tratar de resolver ese problema aportando y creando valor ¿sí? eso puede ser en cualquier sector van a haber personas que ahora seguramente van a consumir cosas que antes no consumían o consumir cosas de manera distinta y me tomo 30 segundos para explicar hace un momento yo decía que los bancos van a desaparecer puede que sí desaparezcan los bancos como tal es decir el negocio de intermediación financiera tal como se está dando ahora podría desaparecer o al menos los bancos físicos me referían es un tema totalmente nuevo que hay seguramente mucha incertidumbre y para contestar la pregunta es entender cuál es la necesidad de ese mercado al que queremos atender y crear o preparar una propuesta de valor que nos permita justamente solucionar esa necesidad perfecto esta pregunta va para Raúl Ochoa esta pandemia demostró que no tenemos experiencia ni estamos preparados para usar eficientemente la tecnología y el conocimiento ¿cómo va a afectar esta deficiencia en los estudiantes tanto en educación básica como superior? Lo que es como experiencia de la pandemia es la necesidad de pegar un salto adelante por eso y de aprovechar las experiencias internacionales en la materia para de esa manera vencer el gap que tenemos desde el punto de vista tecnológico no para incorporarlo digamos a lo más avanzado pero por lo menos para poder llegar de manera tal de que el crecimiento desde el punto de vista de la tecnología y su digamos dispersión en el sentido de abarcar la mayoría de la tecnología es una de las metas que debemos tener dentro de Argentina para los próximos años después de esta experiencia muy bien la siguiente pregunta va para Héctor Arese con el retiro de fondos y las críticas por parte de los Estados Unidos y la Organización Mundial de Salud ¿estaremos al final del multilateralismo? a ver y se va a tener multilateralismo y después ¿qué? ¿qué vamos a hacer los parámetros más chicos? es decir ¿qué hay? si no hay la salida de la Segunda Guerra Mundial y fue todo un sistema que Raúl conoce muy bien se estructuró a partir de la necesidad de rearmar flujos con una serie de situaciones por Segunda Guerra ¿qué más se sigue manteniendo? tenemos a ver el multilateralismo es un proceso en donde la realidad no me parece que vayamos a patear el tablero de forma definitiva creo que el mundo va a entrar en un proceso de hackeo acordémonos que hasta final de diciembre del 2019 estábamos discutiendo la pelea de China con Estados Unidos respecto a los accesos a mercados digamos yo no lo veo de esa forma sí creo que va a haber un fuerte reordenamiento de las instituciones multilaterales puede ser pero creo que a los países de América Latina no les conviene tan fácil bien y para finalizar esta pregunta va para Juan Sebastián luego de esta crisis considera usted que estaremos entrando a una desglobalización el tema de desglobalización bueno la desglobalización es la disminución de interdependencia y la integración entre ciertas unidades de negocio alrededor del mundo yo no debería tanto como tener una desglobalización capaz la desglobalización no va a aumentar con tanta rapidez como estaba aumentando ya se ha vivido dentro de algunos periodos anteriores este efecto de desglobalización pero este momento a través de herramientas tecnológicas como es el tema del e-commerce y lo que Héctor había comentado como el ejemplo de Apple la gente va a tener el iPhone entonces obviamente esas tendencias de consumismo van a hacer que la globalización se active no tanto en una rapidez pero se va a activar de nuevo también veo que se va a buscar en mucho más cercanía con otros países que puedan proveer de materia prima y a no depender de distancias tan grandes entonces obviamente yo pienso que la desglobalización no la vamos a ver de esa forma sino al contrario la globalización se va a tener capaz un crecimiento un poquito más dentro pero después tiene que retomar por los temas del consumismo de las personas bien muchas gracias pues nuevamente pedimos disculpas por la gran cantidad de preguntas que ha habido muchas de las preguntas ya se han consultado durante la intervención pues ahora doy Marielena no se escuchó lo que dijiste ¿podrás repetir? no sé si los demás escucharon ah perdón perdón cerramos ¿no? Alfredo sí vamos Alfredo sí 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 perdón no escuché yo me están dando la palabra a mí eso es lo que no quedó claro porque se cortó si Alfredo por favor si eres tan amable procedemos a hacer ah bueno bueno ay bueno gracias gracias bueno entonces gracias a todo el público a los invitados particularmente a los cuatro que han estado hasta el último momento a las dos instituciones que acompañan y auspician este webinar y esperemos que tener otra replicado esto en futuras ediciones Esteban te cedo la palabra y muchas gracias y buenas noches muchísimas gracias Alfredo yo también quiero despedir esto no sin antes pedir disculpas por cualquier inconveniente creo que hoy hemos puesto a prueba toda la capacidad tecnológica de conexión de Buenos Aires de Ecuador de Argentina hemos tenido una cantidad impresionante de participantes agradecer a la Universidad Nacional de Filmes Alfredo Héctor Raúl gracias por su participación sus aportes agradecer a Alberto a Juan Sebastián de Ecuador que nos han ayudado a María Elena también por parte de la modalidad que ha estado en esta coordinación simplemente creo que la vocación es seguir compartiendo no solamente estos gobernadores de un evento sino poder compartir estas experiencias con profesionales de primera línea con académicos de primera línea con nuestros estudiantes y el público en general que conforman nuestras instituciones y nuestras comunidades educativas despedir no sin antes agradecer nuevamente y estoy seguro que habrán próximas ediciones nos vemos en futuras ediciones en futuros webinars con alcances internacionales con estos aportes tan valiosos muchísimas gracias un abrazo para todos muchas gracias a todos buenas noches gracias un abrazo buenas noches a todos buenas noches gracias Raúl gracias Héctor Juan y Alberto un abrazo y vencimos a la tecnología lo vencimos así es sí 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 esta charla está siendo grabada y pues Dios mediante el día de mañana aquellas personas que por algún motivo no pudieron participar pues compartiremos la grabación de la misma bárbaro muchas gracias un abrazo genial un abrazo gracias a todos los participantes hablamos mañana Adiós de Argentina